La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Se te olvidó que tú todavía no traes, que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito